bienvenidos a mi canal son de hilo hoy vamos a hacer esta bonita ranita para llavero ustedes lo podrán realizar con el estambre de su preferencia vamos con la lista de materiales para hacer nuestro llaverito necesitaremos verde un poco de blanco un poco de negro estambres de diferentes colores si tenemos poquitos por ahí también los podemos utilizar yo estaré utilizando un gancho de 2 milímetros tijeras una aguja estambrera y relleno con nuestro hilo verde comenzaremos a hacer un anillo de 6 puntos sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 2 haremos 6 aumentos 2 puntos en cada punto 1 2 3 4 5 y 6 sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 3 un punto y un aumento 1 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 4 dos puntos y un aumento 1 2 y un aumento 2 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 5 tres puntos y un aumento 1 y continually 2 1 un aumento así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 6 4 puntos y un aumento 1 2 3 4 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca de la vuelta número 7 a la 15 lo haremos sin aumentos ya terminé con las vueltas que necesitaba en total hice 9 vueltas sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 16 4 puntos y una disminución 1 2 3 4 y una disminución así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 17 3 puntos y una disminución 1 2 3 y una disminución así lo haremos en toda la vuelta ya terminé con mi vuelta aquí ya podemos comenzar a rellenar para que después no nos cueste trabajo sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 18 2 puntos y una disminución 1 y una disminución así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 19 un punto y una disminución 1 y una disminución así lo haremos en toda la vuelta ya terminé con la vuelta ahora voy a cerrar metemos por aquí y cerramos nuestro punto cortamos dejamos suficiente para poder coser y cerramos nuestro puntito quitamos nuestra marca ahora con nuestra aguja de esta hambrera vamos a coser todo alrededor comenzaremos a hacer los ojitos para nuestra ranita con nuestro hilo negro haremos un anillo de 6 puntos cerramos y aquí donde cerramos nuestro anillo vamos a meter nuestro hilo blanco metemos vamos a esconder estos hilitos mientras vayamos tejiendo subimos una cadenita y vamos a meter vamos a hacer un punto bajo aquí va nuestro primer aumento vamos a hacer 6 aumentos en total 2 3 a ver a ver 4 a ver y 5 y 6 6 6 aumentos a ver vamos con los 6 aumentos aquí donde cerramos nuestro punto nos va a quedar un puntito aquí vamos a hacer otro aumento ya terminamos nuestros 6 aumentos esta sería nuestra segunda vuelta en nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento llevamos uno y un aumento así lo haremos en toda la vuelta ya terminamos con nuestra tercera vuelta ahora vamos a cerrar cerramos y vamos a cortar terminamos de cerrar nuestro punto jalamos y quitamos nuestra marca ahora vamos a hacer un cambio de color vamos a meter nuestro hilo verde lo acomodamos subimos una cadenita acomodamos bien bien jalamos este que dejamos aquí y vamos a hacer nuestra cuarta vuelta sin aumento de la número la vuelta número 4 a la 6 lo vamos a hacer sin aumento tejiendo con nuestro hilo verde ya terminé con mis vueltas en verde ahora sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 7 un punto y una disminución 1 y una disminución así lo haremos en toda la vuelta ya terminé con las disminuciones ahora vamos a cerrar metemos y cortamos dejamos suficiente para poder coser y terminamos de cerrar nuestro punto cerramos jalamos vamos a esconder estos hilitos aquí adentro vamos a rellenar y con ayuda de nuestra hoja estambrera vamos a coser y terminar de cerrar ya terminé de coser el ojito y es así como tienen que quedar ahora vamos a ponerlos en su lugar para poder coserlos aquí es 1 aquí vamos 1 2 3 4 y 5 aquí donde está la vuelta 5 lo vamos a poner lo fijamos con un alfiler y ponemos el otro ya sea que ustedes lo quieran tener así más pegadito o lo pueden dejar un poco separado también es a su gusto aquí lo ponemos un alfiler ahora con ayuda de nuestra hoja estambrera vamos a coserlos ya terminé de coserle los ojitos ahora con ayuda de nuestra hoja estambrera y un poco de hilo negro le vamos a hacer su sonrisa la sonrisa la vamos a hacer en esta parte de aquí aquí es la quinta vuelta 6 7 8 9 10 en la número 10 abajito vamos a meter por aquí y vamos a hacer la sonrisa metemos por aquí ahora vamos a meterla por aquí y regresamos y a ustedes si gustan le pueden hacer una sonrisa más pequeña también yo se las estoy haciendo un poco grande bien por aquí metemos vamos a hacerle un nudo y escondemos metemos en el mismo lugar donde sacamos y escondemos cortamos para que no se vea jalamos tantito así queda su poquita de nuestra ranita ahora con ayuda de nuestra hoja estambrera y un poco de hilo rosa vamos a hacerle sus chapitas vamos a hacerle un nudo un poquito vamos a meter por aquí aquí vamos a dejar dos puntos de donde está la boquita hacia atrás ahí es donde vamos a hacer las chapitas y le vamos a dar unas vueltas yo le voy a dar cuatro aquí vamos una dos tres y aquí en la cuatro nos pasamos del siguiente lado a ver aquí y volvemos a repetir ya terminé de coser las chapitas tratan de que quede en la misma línea yo hace rato lo puse aquí abajo pero no era aquí arriba en la línea de arriba donde está la boquita ahora tomamos nuestro cartón ustedes el cartón que ustedes elijan pueden elegir del tamaño que quieran el mío tiene siete por ocho ustedes pueden hacer sus flequitos del tamaño que gusten para que yo le voy a hacer unos flequitos de siete centímetros ustedes lo pueden hacer este es un cartón de tubo de papel y ustedes pueden utilizar el cartón que tengan a la mano y con nuestros pedacitos de hilo vamos a empezar a darle vueltas a nuestro cartón empezamos a darle vueltas aquí le van a poner la cantidad de hilo que ustedes quieran si quieren ponerle todos los hilitos para que quede grueso no pasa nada vamos a tratar por ejemplo este que quedó arriba vamos a tratar de que todas las puntitas de nuestros hilos queden en una sola dirección tienen que quedar hacia abajo así este lo vamos a cortar y así vamos a continuar enrollando nuestros hilitos de colores recordando que las puntitas siempre tienen que quedar en una sola dirección ya terminé de enrollar todos los estambres ahora con ayuda de nuestra aguja estambrera y un poco de hilo del color que sea vamos a amarrarlo aquí es donde quedaron las puntitas de nuestros hilitos ahora vamos a amarrarlo arriba en donde no hay puntitas doblamos hacia adelante para poder agarrarlo justo en medio lo amarramos lo apretamos fuerte fuerte y lo terminamos de amarrar ahora con nuestras tijeras vamos a cortar esta parte termine de cortar y es así como queda pero miren no le quité la aguja porque esta nos va a servir para poderla coser en la cabecita ahora con otro estambre del color que sea vamos a amarrarlo vamos a calcular un centímetro y medio a ver a ver lo acomodamos bien nos tiene que quedar lo hacemos con paciencia para que nos quede muy bonito ponemos y lo amarramos fuerte un nudo fuerte apretamos fuerte lo amarramos fuerte fuerte le damos otra vuelta y lo volvemos a amarrar aquí lo apretamos esto es para que no se salgan los hilitos y no salgan volando así lo amarramos lo apretamos otra vez y vamos a cortar este que tiene un hoyito ahora vamos a emparejar los hilitos los acomodamos y lo emparejamos miren así tiene que quedar para que no les quede así le pueden pasar la plancha y le dan una planchadita así no lo apretan mucho para que no se queme también y se lo vamos a poner a la cabecita vamos a ver este va a ser de adentro hacia afuera amarramos 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 amarrar amarramos lo apretamos bien bien y lo escondemos y lo escondemos a ver vamos a aprovechar que está la aguja aquí escondemos uno ya ya terminé de esconder los hilitos y miren así tiene que quedar si quieren que quede más resistente le pueden dar otras vueltas y apretarlo más también aproveché para ponerle este anillo para llavero espero que les haya gustado los invito a que se suscriban a mi canal y me regalen un me gusta